Hey, tu crack, like si quisieras que traiga el video de completando y consiguiéndolo al mutantito Zeus, así que, ¿qué esperas? Reventa ese botón de likes. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video más de Mutants Genetic Gladiators. Hermanos, quiero comunicarles de que este video quizás sea demasiado corto, pero viendo la situación que ya llegó el descuento de Evo, necesitaba hacer este video para aconsejar a la mayoría de personas que recién comienzan en el juego a ver si es que es posible y es necesario que suban Evo. Así que nada hermanos, ¡comencemos! Psycho Capitanes, pues hoy, martes 26 de mayo, vino el deseado descuento de Evo que la mayoría de Psycho Capitanes lo estaban esperando. Y como se estarán dando cuenta, el descuento de Evo es de un 60% de oro y un 70% de créditos, cosa que en mi punto de vista, en los créditos está algo pasable. Y ustedes se preguntarán de que por qué está algo muy pasable. Porque la mayoría sabrá de que los mejores descuentos de Evo vienen en el aniversario de MGG y en Diciembre hermanos, así como lo están escuchando. Y sé que la mayoría de ustedes se estarán preguntando si es que subiré de Evo. Hermano, ¿en serio? Pues sinceramente no voy a subir de Evo porque, como les estoy comentando, ya se acerca el aniversario de MGG que es a fines de Julio. Cosa que vendrá un super descuento de créditos y de oro de un 80%, así como lo escucharon. Sinceramente, con el descuento de 80% de créditos y de oro, pueden subir el doble de Evos que van a subir actualmente. Psycho Capitanes, sinceramente, si es que no han subido sus Evos, les recomiendo totalmente de que guarden todo para el aniversario de MGG que tan solamente falta un mes. Cosa que es totalmente beneficioso. Y el otro descuento de 80% de créditos y de oro que suele venir muy pero muy bien es en Diciembre. Ya que son dos veces al año que suelen venir estas ofertas, que solamente son únicas. Y para los Psycho Capitanes que han comenzado desde principios del juego, o sea, como yo, se recordarán del descuento de 90% que en la era de Kobojo trajo al juego. Cosa que la mayoría de jugadores aprovecharon y subieron sin exagerar unos 300 Evos. Cosa que en mi caso yo subí unos 40 Evos ya que no tenía mucho pero mucho oro ni crédito. Así que nada hermanos, mi mayor consejo sería de que guarden totalmente para el aniversario de MGG. Y como no quiero que este video sea demasiado corto, pues les dejaré con unos cuantos PVPs. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que esta familia y esta comunidad Vaya creciendo de poco a poco Y nada hermanos, no tengo más que decir que Bye ¡Suscríbete!